Comenzamos ahora sí el programa, arranca Ya Somos Grandes de esta manera, con muchísima información, lo tenemos a Santi Fioriti, que lo hemos traído de nuevo, estuvo en la gira con el presidente electo, con Alberto Fernández, estuvo allí trabajando y está aquí con nosotros, llegó hoy a la Argentina, así que Santi, buenas noches, nos vas a contar los secretos de Alberto Fernández. A propósito de Alberto Fernández, vamos a ver en un ratito una gran cabeza de Alberto Fernández, el presidente electo, y de allí un montón de flechas se van a disparar. De Cristina a Jorge Drexler, vamos a ver qué pasa por la cabeza de Alberto Fernández. Muy bien, todos los secretos que dejaron esta gira del presidente electo en un ratito, nada más Santi, que estuvo ahí, que lo vio, que lo siguió de cerca, y estuvo compartiendo prácticamente cinco días con Alberto Fernández, y vamos a hablar un poco de cómo está Alberto Fernández, y por qué tiene esta actitud de enojo o de iracundia que se le vio en los últimos días. Pero también te lo contamos la semana pasada, nos sorprendimos prácticamente al aire, pero el plan sigue en marcha, y es este plan que tienen algunos juristas vinculados a Cristina Kirchner para liberar a los presos por corrupción. Lucía, buenas noches. Diego, buenas noches. El plan está en marcha, te lo comentamos la semana pasada aquí en Ya Somos Grandes, y ahora algunos presos en casos de corrupción comenzaron a mandarles mensajes a Alberto Fernández. Te vamos a contar quiénes son, qué les están pidiendo y con qué se ilusionan, nada más ni nada menos con recuperar su libertad. Pero además, hay arrepentidos en causas de corrupción que tienen miedo al nuevo gobierno. ¿Qué puede hacer Mauricio Macri ante muchos llamados telefónicos que hubo en las últimas semanas? Te lo vamos a contar también en unos instantes. Muy bien, y la economía, por supuesto, como siempre es tema, no solamente está Martín Tetás, no solamente está Patricia Bullrich, sino que la columna de Marcela Pagano tiene que ver con lo que se viene y con algunas declaraciones de esta semana que preocuparon a muchos. ¿Vuelve la máquina de emitir, Marcela? Parece que sí. Bueno, vamos a estar hablando de cómo se va a financiar este plan, que suena muy bien. Mejorar jubilaciones, mejorar el gasto social para aquellos que están en una situación de vulnerabilidad extrema en nuestra sociedad, también mejorar el salario del empleo público, todo suena muy bien. Ahora, ¿cómo lo vamos a financiar y qué consecuencias puede traer eso? En un ratito lo analizamos. Muy bien, señores. Así comienza Ya Somos Grandes. Vamos. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. Bueno, vamos a comenzar con este programa. Muchísimas cosas para charlar entre todos. Insisto, la ministra Patricia Bullrich. Mucha información que la vincula a posibles cargos. Vamos aquí en adelante, luego el 10 de diciembre, cuando deje de ser ministra de Seguridad de la Nación. Vamos a estar conversando con ella. Vamos a hablar también de corrupción, de CONAEP, del periodismo, de un montón de cosas. Martín Tetás, invitado del día. Pero arrancamos con la posición editorial de este programa o el comentario con el que solemos arrancar. Y tiene que ver con una pregunta que, soy sincero, me salió en la radio justamente charlando con Martín Tetás. ¿Por qué da la sensación de que Alberto Fernández está tan ofuscado, está tan enojado, está tan incómodo, está tan irascible, sobre todo en las últimas horas, y se lo vio mucho en la gira? Hubo como una especie de radicalización en los últimos 10 días de Alberto Fernández. Nosotros nos venimos preguntando en este programa cuál va a ser el camino que va a elegir el presidente electo. Si es el camino más cercano a los gobernadores, al peronismo más tradicional, al peronismo que algunos incluso pueden llamar más de derecha, o si se va hacia el lado de la radicalización más kirchnerista, más vinculada a Cristina, más vinculada a la Cámpora, más vinculada a Máximo Kirchner, a Axel Kicillof. En principio, las últimas señales parecen indicar que, efectivamente, tal como dijo Santiago Cafiero, uno de los hombres más importantes que tiene el entorno de Alberto Fernández, Cristina va a tener un rol de vital importancia en el gobierno de Fernández. Esto que hasta ahora no se decía, o se decía a media palabra, lo dijo directamente Santiago Cafiero, y a partir de ahora hay que empezar a saber estas cosas. Cuando habla Santiago Cafiero, habla Alberto Fernández. La pregunta es, ¿por qué esto es buscado? ¿Qué lo preocupa? ¿Qué es lo que lo incomoda al presidente electo? Porque el contexto, por lo menos el contexto político y de sus aliados, está muy a favor. Fíjense, por ejemplo, lo que vamos a ver ahora. Los sindicalistas. Los sindicalistas hacen fila para rendirle pleitesía a Alberto Fernández, para demostrarle buena voluntad, para decirle que ahora van a tener actitudes que hasta las PASO o hasta las elecciones generales no estaban teniendo. Fíjense, por ejemplo, el primer ejemplo. En Andrés Rodríguez, que es el titular de UPCN, los empleados del Estado, lo que decía antes de las elecciones y lo que decía después. O el ejemplo de Varadel, que es el que vamos a ver ahora. También un sindicalista súper combativo, el de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Fíjense lo que decía Varadel, mirá. Vamos nosotros, pero han modificado algunas cuestiones. Y eso tienen que decidirlo los docentes. O sea que no quedan sin efecto las medidas de fuerza. Las medidas de fuerza están presentes y son los docentes los que resuelven. Esto decía antes Roberto Varadel. Lo saben todos, hubo paros larguísimos, una disputa muy enorme con la gobernadora María Eugenia Vidal. Incluso, vale la pena recordar que cuando el gobernador de la provincia era Daniel Scioli también, Roberto Varadel era un sindicalista muy combativo y que no tenía miedo de ir a paros prolongados, largos paros en la provincia de Buenos Aires, incluso cuando había una disputa ahí entre Cristina y Daniel Scioli. Pero fíjense lo que decía Varadel ahora, ya con Alberto Fernández electo. Tienen que empezar las clases. Yo creo que tiene que ser un compromiso de todos. El primer día de marzo. Los primeros días de marzo. Pero tiene que ser un compromiso de todos nosotros. Creo que como está la situación del país, creo que todos tenemos que ser capaces de tender puentes y de hacer los mayores esfuerzos para empezar a reconstruir lo que lamentablemente se destruyó o lo que se deterioró en estos años. Por supuesto que es para celebrar la nueva actitud más responsable vinculada al dinero del Estado que tienen algunos importantes sindicalistas como es el caso de Roberto Varadel o como decía antes, el caso de Andrés Rodríguez que es de UPCN, es el titular del gremio de los empleados del Estado. Tienen por ende una relación muy estrecha con los presidentes de la Nación. Acompañó en su momento al principio a Mauricio Macri. Pero fíjense lo que decía Andrés Rodríguez antes de las elecciones. Mírenlo. Y como dijeron acá los compañeros, en realidad la paritaria prácticamente hay que negociarla mes a mes por los acontecimientos del rebrote inflacionario tan brutal que está indudablemente haciendo perder poder adquisitivo constante. Esto era antes, antes de las elecciones. Después de las elecciones también habló Andrés Rodríguez. Mirá lo que decía. Nosotros no vamos a exigir ninguna medida. Es un momento muy complejo, muy difícil. Estaremos muy cercanos a todos los anuncios que se hagan en materia económica y en materia social. Pero desde ya no vamos para nada a exigir de entrada ningún tipo de medidas. Por supuesto es un contexto súper favorable. Cualquier presidente electo querría tener estos gestos de buena voluntad de la mayor parte del sindicalismo. Es cierto que hubo otros. No sé, apareció Pablo Michelli a poner algún reparo. El propio Juan Grabois, que parecía un aliado, dijo, ojo que en la Argentina hay mecha corta, pero la gran parte del movimiento sindical le está dando gestos de muy buena voluntad a Alberto Fernández. Sin embargo, aparece en el humor de Fernández algo de incomodidad, algo que lo intranquiliza, algo que lo ofusca. Incluso, además de los sindicalistas, pareciera que hay una suerte de casting abierto en el cual el que dice la barbaridad más grande se acerca más a las posibilidades de tener algún lugar de poder dentro del nuevo gobierno que se está conformando en estos momentos. Y de golpe aparece Hugo Moyano, aparece Rafael Bielsa, incluso, que era un hombre que gozaba, por supuesto, de mayor respeto que Moyano. Y empiezan a decir ciertas cosas que empiezan a sonar peligrosas, sobre todo porque se dicen en un contexto en el cual hay un evidente aval de esta nueva actitud de Alberto Fernández más radicalizada y más enojada. Fijate lo que decía Hugo Moyano hace unos días sobre el periodismo. Acá el problema de lo que dice Hugo Moyano es que a los periodistas que él se refiere, se refiere a investigaciones que se hicieron. Estamos hablando de causas que investigan, por ejemplo, la adulteración de medicamentos oncológicos. Son causas muy pesadas. O causas que investigan, por ejemplo, como el dinero de los trabajadores, camioneros, o el dinero de los socios de Independiente se triangulaba de una manera muy sencilla y muy directa y terminaba en los bolsillos de la familia Moyano. Son investigaciones periodísticas que luego, además, tuvieron un correlato judicial y que lo tuvieron en un momento a Hugo Moyano muy cerca de ir a prisión a él o a alguno de los integrantes de su familia. Y eso, por supuesto, lo tuvo muy preocupado. Ahora siente, con otra libertad, que no va a llegar la consecuencia judicial y dice esto de los periodistas. Pero digo, Hugo Moyano es uno de los hombres con mayor imagen negativa de la Argentina, con mayor nivel de desprestigio de nuestro país. Sin embargo, Rafael Bielsa, que fue canciller de Néstor Kirchner y que es un hombre del derecho, es un abogado, que cuando no está en la actividad pública ejerce la actividad privada y goza de un respeto del que claramente no goza Hugo Moyano, salió a defenderlo y se puso del lado de los Moyano. Míralo. El modelo de periodismo que frente a una declaración de Moyano, los periodistas que hicieron daño tienen que pagarla, le asocian a esa declaración, se viene la CONADEP del periodismo, ese periodismo va a desaparecer, porque se descalifica a sí mismo. Primero, la palabra desaparecer es una palabra fuerte, es una palabra que en la Argentina tiene una connotación que Rafael Bielsa conoce muy bien y que no está buena decirla en un contexto de represalia. Digo represalia porque fue justamente Hugo Moyano el que inauguraba esta serie de videos que estamos viendo, el que hace unos meses habló del famoso Ministerio de la Venganza. Además, Rafael Bielsa está muy preocupado por lo que puede ser una investigación, una opinión periodística, pero no se lo nota tan preocupado por lo que yo marcaba recién, por medicamentos oncológicos truchos. No estamos hablando de Hugo Moyano que tiene causas por opinar o por tener una posición política determinada, por ser peronista, por ser quien defienda a los trabajadores. No tiene que ver con eso, ni las denuncias, ni las opiniones, ni las investigaciones de la justicia. Tiene que ver estrictamente con delitos penales que además, insisto, Rafael Bielsa conoce muy pero muy bien porque es abogado y se dedica a la profesión privada hace muchísimo tiempo. El tema es que dice algo así, Dadi Brieva, como lo de la Conadep del periodismo, y no tiene demasiada importancia porque es un actor más bien marginal de la política. Después recoge ese guante algún otro intelectual, como puede ser Mempo Yardinelli, y uno dice, bueno, si bien es un intelectual que le da plafón ideológico a lo que está ocurriendo en la Argentina y a la nueva conformación de poder, también es un personaje lejano al gobierno. Después habla Gisela Marciotti y también pide una conadep y uno dice, bueno, tal vez duele más porque viene de una persona que se dedicó mucho tiempo al periodismo, pero perdió las elecciones, no va a tener un rol en la ciudad ni en el gobierno que se viene. Lo dice Moyano y ya empieza a sonar distinto. Lo dice Rafael Bielsa y uno enciende las alarmas. Y después lo dice incluso Alberto Fernández. Cada uno tiene derecho a decir y escribir lo que le plazca. Y cada uno tiene que hacerse responsable de lo que ha escrito y dicho. Pero la verdad la sanción no es una sanción del poder. La sanción es del lector, del televidente, del radioescucha. Esa es la sanción. Esta sensación de enojo que, bueno, se vio también en la gira que dio Alberto Fernández por México cuando acá el compañero Santi le hizo una pregunta y respondió tal vez de mala manera. Algo muy similar a lo que había pasado en otro momento con otros periodistas también. Por supuesto, ninguno de esos periodistas hizo nada, ni dijo nada, ni respondió, porque el trabajo del periodista está bien hecho cuando se pregunta, con respeto, con el tono correcto y cuando la pregunta es pertinente. Y en todos los casos en los que Alberto Fernández se enojó, así lo fue. Pero fue esta situación que marco y otras la evidencia de que se viene una radicalización. Incluso también en algunas cuestiones que hasta ahora nosotros planteamos como incógnitas. Como es, por ejemplo, la situación económica. Otro sindicalista importante de la Argentina, Roberto Fernández, en este caso de la UTA, que es un sindicato que tiene mucho poder porque es el sindicato del transporte y es el que define el éxito o no de un paro, porque si te para el transporte para toda la Argentina, habló de la emisión monetaria, un tema sagrado en la Argentina, sobre todo en este contexto de inflación altísima. Escuchen lo que decía porque es bastante increíble. Yo creo que acá Alberto, digamos, va a tener que seguir con el cepo, ¿no? Porque esto es una realidad. A la maquinita, digamos, hay que meter plata acá en el mercado, mucha plata. Y bueno, para que la gente tenga y buscar de ahí a través de un par de meses, en el otro buscar el proyecto que se necesita. Ahí está, la maquinita, ¿no? Darle la maquinita, emitir plata. Después, de última, dice, en un año devaluar, tampoco sin entender bien cómo es el mecanismo, ¿no? De la devaluación y de cuánto vale la moneda y como si fuera una cosa que uno pudiera elegir el momento en el que uno quiere devaluar. En un rato, Marcela Pagana nos va a contar si efectivamente hay un plan para emitir dinero en el próximo gobierno. Santi Fioriti nos va a contar, ¿está enojado Alberto Fernández? ¿Qué tiene en la cabeza Alberto Fernández? Pero ahora le quiero preguntar a Martín Tetás. Martín, buenas noches, gracias por venir. Gracias por la invitación, Diego. ¿Por qué no se puede lo que dice Roberto Fernández? Porque es una locura plantear esto y además referirse a la emisión monetaria como la maquinita de la esperanza. Por varias razones. Por la historia, en primer lugar. En segundo lugar, porque nosotros tenemos la maquinita, pero de emitir esos billetes que ya no quiere nadie. Estamos en uno de los momentos de menor demanda de pesos de los últimos 20 años, prácticamente. Históricamente, históricamente, cuando mirás la serie, nadie quiere pesos. Parte del cepo tiene que ver con eso y entonces el gobierno por ahí... Bueno, yo espero que no lo escuchen a Fernández, pero un poco la idea es, ya que está el cepo y que la gente no se puede escapar de acá, lo tenemos en el zoológico encerrado a los animales, bueno, vamos a tratar de alguna manera de sacudirle. Total, si le damos pesos no se van a poder ir al dólar, pero se van a tratar de ir a cualquier bien que esté más o menos dolarizado. Entonces van a tratar de salir corriendo a comprar autos, de salir corriendo a comprar motos, de salir corriendo a comprar electrodomésticos, de salir corriendo a comprar cualquier cosa que sea, que no los dejen una moneda que no quieren tener y que se está devaluando. Vos no estás emitiendo dólares, vos estás emitiendo una moneda que no quiere nadie y entonces, además por el absurdo, imagínate vos qué fácil que sería, ojalá se pudiera resolver los problemas, ni siquiera se tienen que tomar la molestia de imprimirle. Dicen, miren, autorizamos que la gente en cada billete le agregue un cero. Claro, agarra un marcador y le agregue un cero. Usted tiene un billete en su bolsillo que dice 500, agreguele un cero, y firme abajo que vale por 5.000, póngale, y usted vaya a comprar por 5.000 y entonces qué problema va a haber, vas a tener un montón de gente con billetes y un montón de gente con bienes. Si esta gente que tiene billetes de golpe se los inflan a los billetes y le dan más billetes, esta gente que tiene los bienes va a decir, minga, te voy a entregar los bienes a cambio de los billetes, salvo que ahora me des también más billetes. Entonces lo que antes te cobraba 500, ahora que le agregaste el cero, te lo voy a cobrar 5.000. Es decir, en los lugares donde la moneda tiene un cero más, no son más baratos los precios necesariamente en términos nominales. Nosotros lo planteamos el otro día en la radio, es una sensación extraña, pero me hizo acordar a la primera sensación que tiene un chico. Me pasó a mí, supongo que a todos, cuando nos enteramos un día en la vida que el dinero se imprime, la primera fantasía que le surge a cualquiera es, bueno, imprimamos más. Imprimamos un montón y repartamos el dato del mundo. Y ahí rápidamente te explican que eso no se puede, porque si fuera tan fácil, cualquier país lo haría. El problema no es que lo diga Roberto Fernández, que no tiene un rol en lo económico, ni que va a ser parte del gabinete económico, pero hay gente del gabinete económico que sí mira esta idea con cierta seducción. En un rato Marce tiene información, pero digo, no sé, se me ocurre, marcó del PON, por ejemplo. Pero hay otro problema más, además, Diego, que vos estás yendo a buscar una renegociación de deuda en la cual le vas a pedir a los acreedores algún tipo o de postergación en la fecha de pago, en el mejor de los casos, o directamente de quita. Entonces, es muy difícil que vos vayas a pedirle quita al resto de los bonistas y al mismo tiempo aumentes 20% las jubilaciones, aumentes 30% los salarios, porque no es solamente emitir. ¿Cómo lo metes a la economía toda esa plata? ¿La vas a meter dando aumento de sueldo por decreto? ¿La vas a meter congelando tarifas? ¿Cuál va a ser la forma que vas a tener para meter esa plata en la economía? Por la vía de los subsidios, por la vía de aumentar jubilaciones. Cualquiera de esas cosas que todo el mundo quisiera, si vos me preguntás a mí, ¿por qué nos vamos a quedar cortos? ¿Por qué directamente no aumentamos 100% las jubilaciones si realmente las jubilaciones son malísimas en Argentina? O los salarios, ni hablar, o los subsidios de la UAH, o un montón de cosas. Pero el problema es que vos estás emitiendo dinero que no tiene respaldo. Y vos no le podés decir a los acreedores, miren, no me alcanza para pagar, posterguenme un poco la fecha de pago o háganme una quita y del otro lado le estás dando a todo el mundo 20 o 30% de aumento. Porque te voy a decir, ¿pero entonces te alcanzaba o no te alcanzaba? Importantísimo. Es muy interesante este planteo que hace Martín. En un rato lo desarrollamos. Fíjense, porque de estas preguntas que plantea Martín hay una más, que es, ¿qué se va a hacer con la deuda? Era una de las grandes incógnitas, lo contábamos nosotros el jueves pasado. ¿Se va a pagar? ¿No se va a pagar? ¿Se va a ir a una renegociación? ¿La renegociación implica estirar los plazos? ¿Implica pedir una quita para luego devolverla? Bueno, Carlos Pagni el martes en Telenoche hizo una revelación, un análisis de Pagni que ahora tiene, obviamente, otro valor por una cosa que dijo Fernández que ya te vas a enterar. Mirá primero a Carlos Pagni. Macri a qué apeló para tener recursos? Al sistema financiero. Le pidió plata a los bancos, a los fondos. Fernández va a apelar a lo mismo. No la va a devolver. Es la misma plata. Solo que Macri la pidió y el otro no la devuelve. Bueno, esto que decía Carlos Pagni, ¿no? Tal vez Fernández se financia no devolviendo el dinero. Un análisis que hace Pagni, que es uno de los analistas más importantes que tiene la Argentina. Y hoy Alberto Fernández dijo con Correa algo similar. Dijo, bueno, en estas condiciones no podemos pagar la deuda. Mirálo. Argentina siempre ha hecho honor a sus deudas. Inclusive cuando fuimos al default, nosotros dimos un plan de pagos. No dijimos, no pagamos más. Y salimos pagando. Y ahora debemos hacer lo mismo. Y nosotros no podemos pagar en las condiciones que está la economía argentina. Bueno, por supuesto, esto claramente significa que va a intentar una renegociación. Pero hasta ahora no había tenido Alberto Fernández una frase tan contundente con respecto a pagar. Y esta radicalización que ya te fuimos mostrando, primero tiene que ver con unas declaraciones públicas de Moyano, de Bielsa, del propio Fernández. Después tiene que ver con alguna cuestión vinculada a la economía, con el pago de la deuda, con la emisión monetaria. También tiene un capítulo judicial y también tiene un capítulo de corrupción. En un rato Lucía Salinas nos va a contar el plan que está en marcha, que ya se está motorizando para liberar a algunos presos que hay en la República Argentina. Patricia, buenas noches, bienvenida. Gracias por venir. Quiero que veas lo próximo porque quiero preguntarte sobre esto. Milagro Sala hoy vuelve a ser el centro de atención porque Eugenio Zaffaroni, que es ex juez de la Corte Suprema, pero que además es juez de un tribunal internacional importantísimo para toda la región, dijo que le va a enviar un proyecto al Congreso para que se intervenga el Poder Judicial de Jujuy y se libere a Milagro Sala. Fíjate. Yo en Argentina tuvimos un primer caso, que es el de una dirigente social, Milagro Sala, que apenas empezó el gobierno de Macri. Sí, el gobierno de Jujuy la detuvo. Milagro Sala durante años me trató muy mal, francamente. Tuvimos muchas diferencias políticas, pero no merece estar detenida. Yo en Argentina tuvimos un primer caso. Patricia, te decía, hay un denominador común que es esta idea de que los presos por corrupción son presos políticos, todos. No importa cuál es el delito por el cual hayan sido procesados, enjuiciados o detenidos y por lo tanto deben ser liberados. O como dice Alberto Fernández ahí, Milagro Sala no merece estar en prisión. Un datito y quiero escuchar a la ministra. Milagro Sala, además de estar presa por corrupción, tiene una condena de 13 años por corrupción, está presa por haberle roto la cabeza contra la pared a un militante político que no estaba de acuerdo con ella. Ella con sus propias manos, agarrándole el pelo, dándole la cabeza contra la pared. La pared quedó manchada de sangre. Cuatro años de prisión le dieron por eso. Digo, no estamos hablando de delitos vinculados a la política, de cuestiones discutibles. Estamos hablando directamente de golpizas en algunos casos. Patricia, ahora sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar hay que situarse en qué significó Milagro Sala en la Argentina. Un estado paralelo al estado, en ese momento al estado de Jujuy. Una provincia absolutamente tomada, cuyos habitantes no tenían ninguna posibilidad de vivir en su ciudad. Y además la administración de fondos que le llegaban directamente, pasando todos los organismos de control, a la provincia de Jujuy y a las intendencias, para el manejo de planes cuya ejecución, como se ha demostrado, han sido absolutamente bajísimos y el dinero no apareció. Es decir, ahí hay malversación de fondos públicos de una manera muy, muy clara, muy evidente. Y además me parece que esto ya está juzgado. Me parece que un presidente electo que diga que no merece estar presa una persona, que ha sido juzgada de acuerdo a las leyes de nuestro país y a las leyes de una provincia, lo que hace es, digamos, ponerse por encima del poder legal, del estado de derecho. Ponerse por encima del estado de derecho es una mirada, digamos, poco democrática. Es decir, un presidente debe ponerse, digamos, siempre por debajo. Siempre está la constitución, las leyes y luego las personas. En consecuencia, me parece que esto tiene que ver, lo de Milagro Salas, me parece que tiene que ver con una decisión previa. Uno puede preguntarse por qué Alberto Fernández fue el elegido de Cristina Fernández de Kirchner. Quizás la respuesta es, Alberto Fernández fue el elegido de Cristina Fernández de Kirchner porque al haber tenido en determinado momento ciertas diferencias, podía ser la persona que dijese eso que está diciendo hoy. Yo tuve diferencias con Milagro Salas, pero ahora voy a tratar de liberarla. Lo mismo ha dicho de Cristina Fernández de Kirchner ahora. He tenido diferencias, pero está mal juzgada. Cuando hace años no pensaba lo mismo. Entonces, acá hay una decisión de parte del presidente electo de introducirse en la decisión de los jueces, de entrometerse en esas decisiones, de tratar de ir para atrás. ¿Cuáles son los mecanismos que va a utilizar? Digamos, mecanismos legales que están dentro de la Constitución, como puede ser un indulto, o mecanismos de otro tipo. Digamos, más subterráneos. Lo que está claro es que ahí hay algún tipo de compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Liberarla a Cristina Fernández de Kirchner de los juicios, liberarla a Milagro Salas de los juicios. Y para eso comienzan muchos actores políticos, y Zaffaroni, que además no podría hablar porque está en un organismo internacional, a poner esto en el centro de la escena. Lo mismo hace, no solamente lo hace, lo hace aparte en un marco más grande, que es decir, a Lula le pasa lo mismo, o se lo dice a Correa. Es decir, es analizar, han sido perseguidos, no por sus delitos, sino por sus ideas. Y eso es absolutamente falso en la Argentina. En la Argentina es absolutamente falso. En la Argentina a nadie se lo percibió, la justicia no percibió por las ideas, sino por delitos comprobados por tribunales de distintas instancias. Entonces, ¿cómo va a saltar eso? Bueno, veremos cuáles son las herramientas que intenta usar. Yo creo que eso va a generar una gran reacción, por lo menos de parte de Cambiemos, de parte del pueblo que votó a Cambiemos, generaría una fuerte reacción si se intenta saltar la justicia y generar mecanismos extrajudiciales para avanzar en esta situación. Un datito que me surge de lo que dice la ministra Bullrich. En la condena por 13 años de prisión que tiene Milagro Sala, que es en una causa por corrupción, la famosa causa en donde todos vimos los videos que se llevaban la plata en los bolsos, y también bolsos, también videos, pero en este caso en Jujuy, la condena está firme porque fue ratificada, fue confirmada por la Cámara de Segunda Instancia. La condenaron, apeló Milagro Sala, y la Segunda Instancia Judicial confirmó que estaba bien condenada, y en la Constitución se habla de doble instancia de juzgamiento para entender que hay una condena firme, más allá de que después se llega siempre hasta la Corte, pero digo, hay dos tribunales que consideraron que Milagro Sala era culpable por corrupción y que tenía que estar 13 años en prisión. Alberto Fernández, también abogado, opina que no merece, esa es la palabra, no merece estar detenida. Quiero ir con Santiago Fioritti, que nos va a contar los secretos de Alberto en campaña, pero antes, entre las frases que despertaron más polémica esta semana, donde se notó este Alberto Fernández más ofuscado, algunas tienen que ver con la transición, y algunas tienen que ver con este informe que hizo el gobierno del Estado de la Economía, el que Alberto Fernández calificó de ser directamente una mentira, y se enojó muchísimo también con esta presentación de este documento. Vos me decías antes del programa que la transición no empezó. No, no, no. ¿Cómo es esto? Porque todos creemos que ya empezó la transición. Bueno, hoy tuvimos gabinete y todavía no hemos tenido ningún tipo de contacto con los equipos de Alberto Fernández, nombraron a cuatro, todavía no se han acercado, nosotros estamos preparando en todos los gabinetes, por instrucción del presidente, absolutamente todo, todos los números, todo lo vamos a hacer con un formato para la entrega de documentación. Además, como nuestro gobierno es un gobierno transparente y electrónico, está todo en nuestro sistema de firma digital, pero estamos organizando documentos para poder pasárselos lo más rápido posible al próximo gobierno, para que tengan tiempo de entrar en todas las cosas que se han hecho. Hasta ahora no ha habido ningún tipo de contacto, hay decisiones que hay que tomar porque hay cuestiones que, por ejemplo, en nuestro caso, la fuerza de seguridad, hay cuestiones que son de índole concretos y prácticos, si uno tiene que renovar patrulleros, si tiene que comprar armas para los cadetes, hay un montón de cosas que son de carácter práctica que hay que hacer, porque si uno no las hace, por ahí dentro de seis meses, se caen. Entonces, son muchas cosas que nos gustaría poder tener rápido el equipo para poder generar no solo los grandes ítems que hemos realizado en cada área, sino las decisiones de continuidad que un Estado tiene, que es importante tomarlas, porque el Estado sigue, ¿no? El país sigue todos los días. ¿Por qué no empezó un dato, Diego? Porque el macrismo está haciendo de la transición un superhecho, una cosa muy importante, rutilante, y convoca a Alberto Fernández y a su equipo para ir en busca de la transición y llegar al 10 de diciembre en paz. Alberto Fernández y sus potenciales ministros no creen demasiado en que sea un buen punto de partida la transición. Es decir, creen que tienen que llegar al 10 de diciembre del mejor modo posible, el macrismo, y después van a tomar la información que ellos mismos recopilen de lo que deje de la herencia del macrismo. Y todos los días el albertismo que ya están haciendo tiene una oposición más negativa del gobierno de Macri. Todos los días cree que es peor el gobierno de Macri. Además hay una, perdón, una contraposición. Es una estrategia política muy clara, ¿no? Cuanto peor ellos tratan de que el cheque en blanco que quieren tener se les alargue. Entonces, es una estrategia política de decir, yo no hago transición y además de no hacer transición, digamos, yo analizo los números como yo quiero, no escucho al otro, analizo los números como quiero y a partir de lo que yo me hago como composición, trato de ganar más tiempo hacia futuro. Sí, para justificar también que tengan que tomar ciertas medidas porque, por ejemplo, del documento que ya circuló de herencia que se elaboró desde el Ministerio de Hacienda con los números y proyecciones de lo que es la herencia que se entrega, la mirada que tiene el equipo económico de Alberto Fernández es absolutamente diferente, hasta ni siquiera en los números hay una suerte de pase de mando porque creen ya de por sí que hay una lectura errada de muchas de las consideraciones y mentirosa y que además les da el pie para justificar algunas medidas que van a tener que tomar que tal vez puedan ir en contra un poco de lo que es la ideología del peronismo. No creo que sea en contra de la ideología del peronismo. Nosotros gobernamos sin ley de emergencia, gobernamos sin superpoderes, gobernamos republicanamente. Me parece que quizás este intento de ganar este tiempo es pedir lo que siempre ha pedido el peronismo y el kirchnerismo. El kirchnerismo gobernó durante sus 12 años con emergencia, con superpoderes y digamos pasando de lado el Congreso. Entonces me parece que esto tiene que ver justamente con discusiones en las que nosotros creo que somos muy flexibles en la política. Nos dicen hay que votar este presupuesto o lo vamos a votar. Ahora, en los principios cambiemos, tiene principios que son los que sostienen a nuestro electorado y sostenemos nosotros y esos principios los vamos a sostener. También es cierto si me disculpa ministra que cambiemos se está haciendo ahora en ese documento donde cuenta la herencia que deja y la compara con la situación donde asumió lo que muchos le reclaman que no hizo en 2015 cuando asumió. Un poco lo que está haciendo el kirchnerismo ahora, decir, bueno, la situación es mucho peor y tratar de definir una situación como punto de partida es lo que no hizo el gobierno de cambiemos cuando asumió. Mucha gente dice, miren, ¿por qué no dijeron ustedes cuando asumieron cuál era la situación grave que había en materia de déficit fiscal? ¿Por qué no explicaron que ese déficit era deuda? Claro, Alberto sí lo hace. Lo va a hacer, además. Bueno, ya que estamos hablando de Alberto, vení, Santi, vení, vamos preparando el informe que trajiste desde México. En un rato le vamos a preguntar a Patricia Bullrich algunas cosas importantes. ¿Va a ser Ministra de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Va a ser presidente de PRO del partido que le dio origen a la carrera política de Mauricio Macri? En un ratito nos contesta Patricia Bullrich, pero Santi, estuviste en México, no te veo bronceado, eso significa que trabajaste mucho. ¿Qué tiene Alberto Fernández en la cabeza? Cristina Kirchner, gobernadores, Drexler, ¿qué hace Drexler? Fabiola Yáñez, Mauricio Macri. Bueno, arrancamos. Cristina Kirchner, Alberto habla todos los días con Cristina Kirchner. Esta cosa de que va a gobernar él es cierto, él va a ser el presidente, él va a tener la voz de mando, pero Cristina va a ser una persona de consulta permanente, van a gobernar los dos y lo acaba de decir Santiago Cafiero. Claro. ¿Quién es Santiago Cafiero? Además del nieto de Antonio Cafiero y el hijo de Juan Pablo Cafiero es el hombre que todo indica va a ser el jefe de gabinete de Alberto Fernández. ¿Es el Marcos Peña de Fernández? El Marcos Peña de Fernández está todo el tiempo aunque no fuera a la gira por México está en contacto permanente con Alberto Fernández y aquellos que hemos ido a las oficinas al búnker que tiene Alberto Fernández están muy cerquita los dos, hablan todo el tiempo y va a ser el jefe de gabinete. Por eso es muy importante lo que dice Cafiero como decías vos antes Diego dijo que Cristina es una persona central y de eso lo vamos a ver cuando gobierna Alberto Fernández. ¿Y qué tiene que ver Estanislao Fernández el hijo de Alberto que ahora ya está un protagonista hasta de la política internacional de la Argentina porque se peleó con el hijo de Bolsonaro con Eduardo Bolsonaro. Bueno, Bolsonaro realmente dijo palabras muy desatinadas. Patético. Cristina Kirchner habla me cuentan en la intimidad de Estanislao lo sigue en Twitter y parece que festeja sus ocurrencias es un hombre que tiene vínculo obviamente es el hijo de Alberto Fernández pero mucho con Cristina Kirchner y con la Campo empieza a tener algún tipo de relación. Tiene ahí buena onda tiene buena relación. Vamos a los gobernadores punto clave tal vez el vértice de poder donde Alberto Fernández pretende apoyar su gobierno. Sin duda Alberto Fernández quiere recostarse sobre los gobernadores ustedes acuerdan la foto de aquel domingo donde habló Kicillof el día de la victoria hablaron algunos integrantes de la Cámpora abajo del escenario en los gobernadores no cayó del todo bien esto hubo los primeros chispazos ya gobernadores versus la Cámpora podemos decir. Sí, el preferido ¿cuál es este hombre? Este es el preferido Juan Manzur es el gobernador de Tucumán. Yo nunca me olvido que cuando festejó la victoria en las PASO a la primera persona que mencionó Alberto Fernández de la política fue Juan Manzur. Bueno, Juan Manzur pudo haber sido jefe de gabinete Alberto Fernández se inclinó por una figura joven como va a ser Cafiero una figura que no está contaminada de la política este señor representaba todo lo contrario la política tradicional bueno, finalmente va a ser el gobernador que más lo va a apoyar y que va a ser una liga de gobernadores peronistas. ¿Y qué pasa con los gobernadores de Cambiemos? Pienso en Gerardo Morales de Jujuy por ejemplo o la provincia de Mendoza. A mí lo que me cuentan es que hay algunos gobernadores de Cambiemos que ya tienen diálogo con Alberto Fernández inclusive la reta que llamó por teléfono Alberto Fernández tiene un diálogo creo que va a ser casi permanente también. Bueno, se viene una foto ahora la próxima que vamos a ver mucho me parece que es Alberto Fernández con la guitarra. Bueno, es un hombre fanático de la música estuvo en México con Jorge Drexler a quien conoce desde hace mucho tiempo estuvo en España con él y hubo un festejo íntimo en estos días que fue en el hotel donde se alojaba Alberto Fernández en el que estuvo Drexler cantando fue a buscar la guitarra y se quedaron hasta las 2 de la mañana cantando y tocando la guitarra en un momento de distensión en medio de la gira y en un momento donde el país claramente está en crisis y Alberto Fernández está muy preocupado por esa crisis. Bueno, eso también se explicaría un poquito esta actitud más ofuscada que estamos viendo en los últimos días la situación económica que tal vez subestimó un poco durante la campaña. Sin duda Alberto Fernández mantiene un diálogo permanente con Mauricio Macri no digo de todos los días como si lo hace con Cristina pero sí se escriben y se hablan cada tanto de hecho hablaron antes de la gira ¿te acordás que se habían visto aquella famosa foto de la transición entre comillas? Bueno, volvieron a hablar por teléfono y me cuentan que Alberto Fernández solo va a hablar con Macri y tiene una pésima opinión de Marcos Peña el hombre que Macri cree más importante de su gestión. A ver, entonces vamos con esta foto Macri de un lado Fernández del otro entonces vos decís que hablan más de lo que uno piensa de lo que uno podría creer. Hablan más de lo que uno piensa sí, Alberto Fernández igual ya creo que no le pide tantas cosas como si al principio lo tranquilizó ¿sabés qué? el cepo cambiario así como lo escuchás el cepo cambiario que fue además lo que Alberto Fernández dijo que va a continuar a partir del 10 de diciembre ¿por qué? porque cree que no hay dólares y cree en todo caso que eso sirvió para estabilizar la moneda y llevar algún tipo de tranquilidad a los mercados y también a la gente que estaba todo el tiempo preocupada y mirando la pizarra del dólar. Dame la última dame el bonus track Roberto Lavagna el hombre que sacó 6% de los votos la tercera vía que no funcionó ¿puede llegar a ser ministro en un gobierno de Fernández? Yo te diría que no va a ser ministro pero que sí va a ser un hombre de consulta muy seguido para Alberto Fernández que estuvo y se tomó la delicadeza de ir a su casa como presidente electo a la casa de Lavagna y Lavagna le dio un panorama muy drástico de lo que viene Tremendo Lavagna le dijo que está todo mal Está todo mal Lavagna que además se venía juntando hasta hace unos dos años con Mauricio Macri cada tanto ese diálogo nunca fue fructífero Lavagna tiene una opinión muy negativa de la gestión de Macri Me quedé con ganas así que te pido una más que en este caso tiene que ver con el color de esta gira con la vida personal del nuevo presidente electo Fabiola Yáñez su mujer su novia ¿qué rol va a tener? Bueno, por ahora tiene un perfil No están casados No, por ahora tiene un perfil muy bajo lo acompañó Alberto Fernández en la gira fueron a comer estuvieron la noche con Drexler también se los veía desayunar todo el tiempo juntos pero a la hora de ir a las reuniones con empresarios a la hora de tener las reuniones con el presidente de México bueno, allí Fabiola Yáñez no lo acompañó Alberto Fernández pero sí claramente su pareja van a vivir juntos otro gato él se había rumoreado que Alberto Fernández no quería ir a Olivos la verdad es que a Macri le pasó lo mismo dijo me quedo de vivo bueno no va a ser así van los dos a Olivos a vivir ¿los dos van a Olivos? los dos van a Olivos mirá, esta información no se sabía parecía que Fabiola no iba a ir a Olivos una cosita de el perro Dylan también hay una frase que algunos dirigentes cercanos a Alberto Fernández bromean dicen que Alberto Fernández se hizo presidente para llevar a Dylan a la quinta de Olivos bueno supongo que parece por un par de cositas más sobre Fabiola me enteró que tiene el mismo jefe de prensa que Moria Kazan porque claro como ella fue panelista de Moria en el programa de América en el programa que tiene la tarde que las panelistas son las ballainas así le dice Moria Maxi Cardassi que es el histórico jefe de prensa y representante de Moria Kazan incluso tienen hasta ellos una especie de empresa de representación de artistas bueno que Fabiola todavía mantiene obviamente va a tener una cuestión protocolar vinculada a lo que es la vida de un presidente pero que ahí tiene todavía importancia lo de Moria Kazan y ese pasado que tuvo allí en el programa de ella así que es también interesante para ir conociendo los perfiles de el próximo gobierno ¿cómo te imaginas Patricia el gobierno de Alberto Fernández? Bueno no quiero digamos no quiero comenzar generando una idea previa es decir pienso que es importante nosotros como oposición que vamos a hacer estar abiertos creo que las señales que estamos escuchando y que vamos viendo muchas de ellas nos generan ciertas incertidumbres respecto a si se va a repetir algún tipo de modelo que ya vivimos pero preferimos estar abiertos preferimos no cerrarnos a hacer una especie de predeterminación esa es un poco la decisión que queremos tomar en Cambiemos ser abiertos escuchar ver y por supuesto seguir adelante aquellas cosas que son razonables y ser críticos con aquellos que no lo son desde la perspectiva de lo que nosotros hemos construido una representación muy importante en estos años y en esta campaña y entonces tenemos que ser muy fieles a nuestra representación lo primero que pasó en estos días es que ya te denunciaron te preocupa que tal vez el cambio de corriente en la justicia te pueda perjudicar a vos bueno lo que pasa que digamos denunciar por una política es algo complicado porque lo que lo que denuncia la PDH que dice que nosotros hicimos un plan contra el RAM si si nosotros hicimos un plan contra el RAM es verdad porque el RAM había cometido 96 atentados en el sur del país había matado a un estamos hablando del RAM recordemos porque pasó tanto del caso de esta facción violenta de una parte de la comunidad mapuche que comete atentados acá en Chile etc a Jones Walla le dieron 8 años de prisión resistencia ancestral mapuche eso es RAM exactamente a Jones Walla a su líder le dieron 8 años de prisión en Chile está en Chile ha sido extraditado de la Argentina cometieron 96 atentados todos judicializados uno de ellos fue el asesinato de un policía cuya familia aún pide por justicia que es el policía Aigo de la provincia de Neuquén esto fue algo que se discutió con tres gobernadores con los gobernadores de Chubut de Río Negro y de Neuquén con los ministerios públicos de las tres provincias se presentó públicamente y justamente lo que critica la PDH y toma el fiscal Picardi es eso es una política que nosotros defendemos porque hoy el sur argentino está pacificado no se cometieron hubo alguna cosa menor pero no se cometieron atentados cuando nosotros llegamos la primera vez que yo llegué al sur a Bariloche me acuerdo en marzo del 2016 la gente me dijo esto acá no se puede vivir más acá vivimos con habían incendiado camiones incendiado gente casas así que creemos que lo que hicimos fue correcto y lo vamos a defender a donde sea no creemos que el ámbito sea la justicia pero si tenemos que ir a la justicia como es una política de la que estamos convencidos la vamos a ir a defender muy bien vamos a hablar en un instante nada más de corrupción y de qué pasa con los presos de corrupción algo ante anticipábamos qué pasa con el miedo que tienen algunos arrepentidos atención con esto imaginate se arrepintieron dieron pruebas para procesar enjuiciar o meter presos un montón de funcionarios que ahora vuelven a ejercer el poder en Argentina y dicen nosotros dependemos del poder ejecutivo tenemos miedo queremos que esto cambie hay también un plan para eso pero también hay un plan en paralelo y del otro sector político para liberar algunos presos políticos todos los detalles los tiene Lucía hay alguna frase por ejemplo de Julio De Vido que es uno de los presos con condena que tiene la República Argentina que dice no puede haber un gobierno nacional y popular un gobierno peronista con peronistas presos cualquier peronista va a ser liberado digamos aunque haya robado un banco por ejemplo aunque haya secuestrado vamos a decir que los 50.000 presos argentinos son peronistas y se liberan a todos claro además como comprobás que es peronista el preso que estás liberando le haces cantar la marcha en un rato te contamos todos los detalles quedate muy bien seguimos acá en Ya Somos Grandes Lucía nos había quedado pendiente esta frase de Julio De Vido no puede haber un gobierno nacional y popular un gobierno peronista con peronistas presos están ahora imagínate en la revolución todos los planetas quieren salir con peronistas presos dice Julio De Vido que en diciembre tiene grandes probabilidades de pasar a cumplir prisión domiciliaria Julio De Vido tiene una condena por el caso por la tragedia de once aún no está firme esa condena pero ya tiene una condena y está enfrentando un juicio por corrupción pero eso es por la edad no por peronista es por la edad es porque llega a los 70 años y él tiene varias afecciones de salud ha pedido en reiteradas oportunidades la escarcelación la presión domiciliaria hasta Lilita Carrió está de acuerdo con eso lo ha dicho públicamente el 26 de diciembre cumple 70 años y hay grandes probabilidades de que empiece a cumplir su presión domiciliaria pero él como otros presos en casos de corrupción lo que quieren es la libertad un plan que el kirchnerismo evalúa ya algo te contamos la semana pasada pero esta semana se escucharon otras voces es que suenan más mensajes hacia Alberto Fernández que otra cosa ¿sabés quién habló también aparte de Julio Devedo esta semana? Lázaro Báez que Lázaro Báez esta semana tuvo una situación complicada que ya te la vamos a contar la única condena que tengo es la condena social sí, eso es cierto y lo que dijo es que él nunca robó y que solo se dedicó a trabajar ayer en el juicio ¿de qué? por la causa la ruta del dinero acá la causa del lavado de dinero hubo un banquero suizo que declaró y que dijo que Lázaro Báez tenía una estructura financiera hace muchos años en Suiza con el único objetivo de mover plata desde empresas panameñas él está acusado de haber lavado 60 millones de dólares solo en tres años pero el suizo no era peronista entonces no, el suizo claramente no era peronista él también dijo en la entrevista con Daniel Toñetti que él era peronista están apelando mucho a este mensaje y sobre todo este mensaje de que ellos no hicieron nada mal lo que son solo perseguidos políticos tercer declaración si hay un caso claro de perseguido político en el mundo es Lázaro Báez Lázaro Báez sobre todo porque nunca se le escuchó jamás hablar de política Lázaro Báez es espectacular que hay perseguidos políticos que nunca hablaron de política pero y un dato Lázaro Báez dice que su único pecado es haber sido amigo de Néstor Kirchner la justicia no lo investiga por haber sido amigo de Néstor Kirchner lo investiga porque en 12 años tuvo una empresa constructora sin venir del rubro con la cual adquirió 51 contratos plagados de irregularidades según la justicia y se hizo de 46 mil millones de pesos del Estado y en esos 12 años de tener un patrimonio ya importante de 60 millones de pesos la justicia le detectó bienes por 205 millones de dólares bueno está bien le fue bien trabajó trabajó muchísimo Roberto Barata el hombre más mencionado en los cuadernos de Oscar Centeno en la causa conocida como los cuadernos de las coimas Roberto Barata dijo yo comparto lo que Alberto Fernández decía sobre la revisión de las causas él en otra parte dice yo no quiero un indulto quiero que se revisen las causas de principio a fin yo estoy preso solo porque soy un perseguido político también Barata también Roberto Barata que además no está solo preso y ya enviado a juicio oral por la causa de los cuadernos tiene otro procesamiento y una causa que ya se envió a juicio oral que es por haber malversado fondos en una mina de carbón de la provincia de Santa Cruz y tiene varios expedientes más en casos de corrupción no tiene condena porque hay muchas causas que cuyo juicio se espera empiece en el próximo año pero él sostiene que él no tiene nada que ver con nada que es otro preso político otro peronista también perseguido por la justicia muy bien Patricia Bullrich ¿vas a ser ministra de seguridad de la ciudad de Buenos Aires? no, no ¿se dijo eso esta semana? bueno, sí en realidad se dijo pero yo creo que Horacio Rodríguez Larreta viene trabajando en la ciudad de Buenos Aires hay un equipo que está formado hoy es Santilli vice y es bueno, sí pero la verdad es que yo ya he pasado estos cuatro años en el Ministerio de Seguridad de la Nación me parece que también tenemos una tarea importante de alguna manera encambiemos que es generar una mirada un observatorio sobre lo que haga el gobierno nacional y eso me parece que es importante es decir en una democracia moderna tener lo que se llaman los gabinetes en la sombra poder hacer el seguimiento de la gestión que hace cada uno del gobierno en nuestra materia es algo que a nosotros nos interesa mucho porque estos años nos dimos cuenta que la oposición trabajaba sin ningún tipo de información y es muy difícil cuando uno discute de política concreta de seguridad y la retaseaban la información no, es que no la tenían no estudiaron lo que nosotros estábamos haciendo entonces la idea nuestra es poder tener un seguimiento claro de lo que está haciendo la gestión para poder apoyar o discutir las cosas que pueda hacer el próximo gobierno y en este marco de cambiemos PRO es uno de los partidos más importantes presidenta de PRO vas a ser mirá nadie nadie me lo ha planteado creo que es un proceso de consensos que se tiene que plantear me parece ¿interesa? si, si, si me interesa por supuesto pero me parece que es un proceso de consensos sin duda que dentro de ese proceso de consensos nuestro presidente y líder Mauricio Macri tiene una una voz importante pero creo que en toda la construcción que tiene que venir tiene que haber una construcción en la que todos puedan opinar acá hay muchos presidentes del partido del PRO de todo el país la ciudad de Buenos Aires la provincia de Buenos Aires y luego un ámbito más amplio que hay que respetarlo y darle mucho 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 peso que es la alianza cambiemos es decir que tiene que funcionar con mucha institucionalidad mucha regularidad así que sin duda que es es algo interesante pero creo que la construcción del consenso y los diálogos que seguramente está teniendo el presidente con todos llevará o no a esa decisión es una decisión que no está tomada gracias Patricia por haber estado acá Martín Tetas tenés que quedar porque en el próximo bloque Marcela Pagano habla de economía nos va a decir se viene la máquina de emitir nos da la información Marcela Pagano y discutimos aquí con Martín Tetas dale no te vayas de un lado de un lado del ring señores en el rincón rojo está Marcela Pagano en el rincón azul está el señor Martín Tetas nos van a tratar de explicar mirá que mal que tengo la corbata nos van a tratar de explicar qué se viene en la economía atención se viene la emisión monetaria Pagano bueno vamos a repasar un poco qué es lo que está viendo el equipo que acompaña Alberto Fernández no sabemos quién va a ser el ministro designado pero en principio algunas de las cuestiones que analizan mira te voy a empezar a mostrar algunos de los argumentos que vas a empezar a escuchar la base monetaria vamos a ver cómo justifican bueno la base monetaria en 2015 esta es la cantidad de pesos que hay en la economía base monetaria 2015 9 de diciembre de 2015 es decir último día traspaso de mando esta era la base monetaria la habían llevado a un lugar que era histórico en ese momento por encima de los 600 mil millones de pesos lo ves en pantalla bueno mirá cuál era el argumento sostenés el número porque acá va a estar el argumento esa base monetaria equivalía a qué había 24 pesos con 50 por cada dólar que había contabilizado en las reservas monetarias fíjate esa relación vamos ahora a la foto actual que es la que van a empezar a tomar la base monetaria a hoy está en ese número enorme que ves en pantalla 500 millones se más que duplicó ahora vamos a ver por qué pero el punto es que la relación que van a tomar ellos para justificar posiblemente que no es tan grave la emisión es lo que hizo este gobierno llevó a 33 pesos con 44 cada dólar que hay en circulación esa es la relación creció un 36% la relación cuántos pesos versus dólar que hay en el sistema a ver plana ahora cuál es el punto van a tomar esto para mostrarte mira que el macrismo también emitió ahora sí hubo un blanqueo de capitales en el medio una inflación importante también crecieron las reservas monetarias hubo devaluación se termina con más del 50% de inflación o sea que el macrismo emitió no significa que eso no genere inflación que expandió la cantidad de dinero en pesos bueno eso está el punto es que lo que dicen desde el banco central actualmente esta gestión la de cambiemos es sí pero nosotros incrementamos por el lado del ahorro no por poner pesos en el bolsillo para generar menos valor en cada peso y que haya más consumo fíjate plana emisión de corto plazo para sostener el gasto ¿por qué? porque la teoría que tienen es que van a tratar de hacer en el primer trimestre un acuerdo por la deuda entonces no van a poder salir a emitir hasta tanto eso esté de alguna manera saldado con un riesgo país que está en un nivel tan enorme es imposible buscar financiamiento externo y cómo sostenemos entonces la mejora para los jubilados mejorar la infraestructura mejorar el salario docente y todas las mejoras prometidas emitiendo en el corto plazo muy bien imprimiendo plan B y entonces tenemos lo que te digo ese es el plan A de Alberto vamos a decirte qué dice a Culfas porque Culfas no sabemos ah plan A de Alberto claro yo soy medio salame no la vi a esa no entendiste el chiste pero bueno está bueno aclararlo es el plan A porque es de Alberto y es rotundo Culfas no sabemos qué sillón va a ocupar pero seguro va a tener una posición relevante que dijo cuando se le preguntó por la emisión monetaria no es la mejor herramienta bueno lo reconoce pero hay que usarla de manera moderada y prudente es decir se puede usar y también dijo la inflación no es un fenómeno estrictamente monetario y es donde va la chicana contra Cambiemos ya que bajo ese diagnóstico el que tuvo Cambiemos en su momento lo único que se consiguió fue duplicarla a la inflación respecto a la tasa de 2015 muy bien clarísimo el punto es el siguiente la discusión es de concepción emitir genera o no inflación por lo pronto van a emitir estoy pasadísimo me van a matar los amigos de la rosca pero rematame vos Martín como hacemos en el radio primero que si el aumento para los jubilados es de la magnitud que prometió Alberto Fernández eso el gasto de los jubilados es la mitad del gasto público así que si le aumenta 20% las jubilaciones tiene que aumentar 10% el gasto público total y eso implicaría un salto en la emisión fenomenal galopante que generaría una inflación muy grande yo por eso creo que no va a ocurrir eso creo que en realidad va a ser bastante más moderada la mejora de salario la mejora de jubilaciones o la mejora en términos de subsidios porque realmente incluso emitiendo tampoco hay margen para hacer locuras gracias Martín por haber estado perdón a los muchachos de la rosca estamos remil pasados gracias chicos a todos nos estamos retirando se queda Néstor Daer este testimonio importantísimo en la rosca nos vemos el jueves que viene chau